La revista Vogue celebra 100 años de moda y fotografía en una nueva exposición en Londres que rinde tributo a los grandes íconos del mundo de la moda, la política, la música y las artes. Vogue 100, un siglo de estilo, en la Galería Nacional de Retratos, presenta personajes como el pintor francés Henry Matisse, Margaret Thatcher, la supermodelo Kate Moss y los Beatles. La exposición presenta por primera vez material nunca antes visto, como una fotografía en blanco y negro de los Beatles tomada en 1964 que nunca fue publicada en la edición británica. El fotógrafo Mario Testino retrató a la atrevida Kate Moss en ropa interior con un atuendo inspirado en la Union Flag, mientras que Patrick de Marchellier inmortalizó a la princesa Diana. Otros íconos británicos incluyen al diseñador Alexander McQueen, el príncipe Carlos y el político Boris Johnson. A través de 280 impresiones, Vogue 100 reconoce la labor de los fotógrafos desde el revelado blanco y negro hasta los espectaculares montajes teatrales a color del siglo XXI. Para entender mejor la evolución de la moda y la fotografía, las salas están arregladas por décadas, comenzando de la más reciente hasta llegar al primer ejemplar de la revista en 1916, cuya portada es una ilustración de un teatro de marionetas. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.